Cuando estáis en el ascensor y veis llegar a un vecino, ¿dais rápido al botón de cerrar las puertas para subir solos? ¡Hola! No, ¿ninguno? Yo tampoco. Yo no, yo no sé, te digo por qué, porque, claro, vivo en un primero y como me... Es que nunca cojo el ascensor. Claro, es el primero. Yo lo hacía. Pero si llego a coger el ascensor... ¿Y en un hotel? ¿En un hotel cuando vas? Ah, bueno, pues sí, pues entonces sí. ¡Vamos! Porque, porque soy tela de famoso y no quiero que me termine por ti. Soy tela de humilde también. Muy bien dicho. Vale, siguiente asunto. ¿Vais a las reuniones de vecinos? ¡Oye! No, o sea, escaqueáis ahí de las obligaciones. Pero hay que ir para decidir lo de la fachada, lo del gas. Yo fui a una. Porque me hicieron presidente de la comunidad. ¡Felicidad! 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 Y entonces, y conseguí que me echasen en una reunión. ¡Usted eres bueno! Sí, sí, venga. Llegué y dije, bueno, soy el nuevo presidente, no sé qué. Me gustaría que pintásemos todo de negro. Suelo, techo, garaje, escaleras, todo negro. El negro es fantástico para el invierno y tal. Y entonces me dijeron... Se mancha poco. Y llegaron y me dijeron, tú no quieres ser presidente. Oye, pues yo nunca mentiría porque... Ni una reunión ni obligado. No, supongo que iban mis hermanas las mayores. También a los del primero es mejor no invitarles porque si no votan que no al ascensor. Claro, esos eran los del bajo, los del primero. No se bajó nada, nunca. Pero no, reconozco que no. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez habéis llegado Piripi a casa y habéis intentado entrar en una casa que no es la vuestra? ¡Oh, buen color! ¿Dónde? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Mira, iba una vez Piripi con mi amigo Moneco. Entonces me vino... Amigo Moneco también, la verdad. Mi amigo Moneco. Mi amigo Moneco. También tengo un amigo Moneco. Mi amigo Moneco. Entonces yo salí un poco Piripi de casa y él me estaba esperando en un coche. Y yo entré en otro coche. Que recuerdo la cara de pánico del tipo. Eso es lo más cerca que estuve. Luego, hombre, entrar... Yo sí, yo sí entré. ¿Llegaste a entrar? No, no, no llegué a entrar porque la llave no era... Claro, no era esa, claro. En vez de... Cuéntalo bien, Pablo, si no pasa nada. Bueno, imaginemos que yo vivo en un quinto, ¿vale? Y entonces en vez de ir al quinto iba bastante pedo y en el cuarto me pareció que eso ya era mi casa. Y entonces empiezo con la llave, raja, raja, raja y no abre. Y yo digo, bueno, claro, es que llevo un pedo gigante, pero no pasa nada porque al final esto abrirá. Y yo vengo a hacer fuerza y al final me abre un señor y le digo, ¿quién es usted? Y me dice, ¿quién eres tú? Y iba tan pedo que le digo, bueno, ya me lo explicas mañana. Y me intenté meter. Y luego me agarró y me dijo, esta no es tu casa, chaval. Pero la de casa es arriba. Y ya subí a mi casa y tal. Y ya todo muy bien. Muy bien, muy bien. Yo de casa no, pero tengo el recuerdo del coche de Moneco. Bien, bien. Siguiente cuestión, disculpad. Siguiente cuestión, vale. ¿De madrugada has bajado un mueble o un colchón, lo has dejado al lado de un contenedor de estos de mudanza de obra y te has subido corriendo a casa sabiendo que has cometido un delito? Sí. Bien. A ver, la actividad. No, pero yo estoy a favor, porque es compartir. Si no está fatal, la gente se lo lleva. Yo soy el pequeño de una familia, tengo cuatro hermanas mayores, entonces hice muchas mudanzas. Y a mí me decían, a mí en casa me llaman José, y entonces a mí me decían, José, haz esto. Y yo lo hacía. Claro. Bájate esta silla. Bájame esto. Y tú te la bajas. Hazlo desaparecer. Sí, efectivamente. Y en muebles también, ¿verdad? Hazlo desaparecer. Caja, cartón, botellín era lo que más reponía. La última. Siguiente pregunta. Y la última, entonces lo voy a elegir bien. Y la última, porque nosotros queremos. Sí. ¿Habláis con el portero de vuestra comunidad un ratito cada vez que le veis o pasáis de su objeto? Yo no cada vez, pero alguna vez sí que hablo con él. Lo que no sé es si me está escuchando. Claro, yo mira, pues yo como soy de provincias, como dicen aquí, claro, es que a mí eso... Mira, yo que siempre hago de acojonar, a mí es una cosa como que me acojonan los porteros de Madrid. Hay una... ¿Por qué? Porque no sé, porque me parece un mundo siniestro. Oye, que no salga de aquí esto, por favor. Es una cosa que a mí me... Entonces, yo que sé, voy a casas así de colegas e intento no mirar. Porque incluso a veces ves abierta la portería. Es como que me parece que hay crímenes. Tengo que ir a terapia con este tema. Yo sí lo que creo. Sí, a veces estás entrando en un portal y de repente... Sí, tío, hay una cosa así. Sí, sí, como que te mira. ¿Dónde vas? ¿Verdad? Ese... ¿Dónde vas? ¿Sabéis el nombre y todo? Son las 10... Son las 10... Son... Son las 10... Son las 10... Gracias.